¿Qué es la ciberseguridad de las mujeres en la ciberseguridad? Existe una serie de estereotipos que se vean reflejados en las series de televisión y que transmiten una imagen de las mujeres en ciberseguridad que muchas veces no se corresponde realmente con la realidad. Entonces, por eso es importante que mostremos que verdaderamente hay mujeres de diferentes características trabajando en la ciberseguridad. Promotar la liderazgo de mujeres, el talento de la tecnología, el talento de la ciberseguridad, el talento de la ciberseguridad, el talento de la analítica, porque creo que hay mucho espacio para mejorar. Si te gusta estar un poquito al tanto de las últimas novedades, tanto en tecnología como en organización, a veces industrial, porque no solo es tecnología, la ciberseguridad, son muchas áreas, quizás es atrayente porque vas a estar muy motivada a continuar investigando, como en la ciberseguridad, la ciberseguridad, la ciberseguridad y la ciberseguridad. Creo que todos deberían trabajar mucho más difícil en promocionar a las mujeres y empujar a ellas a volver. En realidad no es fácil trabajar en una startup. Esto toma la vida de ti, y creo que las mujeres quieren participar en ese juego, pero probablemente necesitan un poco más de apoyo emocional. pueda, bueno, decir, más de un mejor apoyo. A los que están apoyando a las mujeres, van a llevarse a una empresa de atención a síberseguridad, van a llevarse a la casa para traer las mujeres, que tienen que estar tranquilos, que tienen que estar bobos de sarcaste, que tienen que ser así, que se pueden ayudar a las mujeres, que significa que no hayas buenas. Y se pueden ayudar a las mujeres, y apoyar, apoyar y hacernos crecer, y creo que hay que estar y hay que acompañar en ese recorrido. Para engañar mujeres en todas las áreas tecnológicas y en particular en la seguridad de la seguridad.